Y bueno, ahora vamos a hablar con una que fue no solamente gran amiga de Juan Gabriel durante 30 años, sino que ella asegura que él le pidió matrimonio no una, sino tres veces, e incluso dice que él prometió hacerse cargo de sus hijos y ella lo aceptaba en matrimonio. Fueron amigos durante tres décadas y durante todo ese tiempo compartieron el escenario y también muchas, muchas anécdotas. Aida relató que cuando salían juntos, los fans se acercaban a Juanga para hacerle reverencias, algo que ya nunca había visto con ninguna otra persona y que se sentía rara, pero se acostumbró. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.